La verdad que muy bien, gracias a los compañeros, al cuerpo técnico, todo, por confiar en mí. Pero bueno, lo bueno es que me recibieron bien y eso se hace todo más fácil. Hay que tratar de empezar bien, bien firme y a medida que vayan pasando los partidos y soltándose y buscar la mayor concentración y ir al padrón. A mí bien me surgió la posibilidad, hablé ahí con el representante y decidimos de entrada, de venir y gracias a Dios se pudo dar. Y bueno, estoy acá, estoy contento, que es lo muy importante. La verdad que soy un jugador que trata de estar siempre bien parado, un jugador aguerrido. Y bueno, tratar de desde atrás darle fuerza al equipo para el tema de la presión. Así que nada, esperemos que empecemos bien y le tengo mucha confianza y estoy muy contento.